7 de la mañana, 5 de octubre, Miami, ahí tenemos el mar, el suave cálculo. El mar, los medios, todos los medios, todas las escuelas. Yo voy a ir enseño, y además tenemos el mar, el 사람이 con él. T calorificado comoiona. La mañana amaneció un poquito nublada, esperando el paso de la tormenta tropical Matthew, esperemos que cuando llegue Miami sea tormenta tropical, por aquí llegará la madrugada de viernes.